Ya nada es lo mismo Oh no Desde tu adiós Oh no Todo es diferente Hey yeah Y todo cambió Ya lo que todo cambió Miro al pasado Oh no Estás a mi lado Oh no Pero me despierto Oh no Porque todo acabó Porque todo acabó No sabes cuánto ha llorado Oh no Cada segundo sin ti Sigo aquí esperando Sigo aquí esperando Que regrese junto a mí Que regrese junto a mí La realidad es otra Tierra No estás Que sigo esperando Que sigo esperando al verte llegar Y la mire a los ojos No, 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 no No volvamos a intentar No volvamos a intentar No, no. De un gran amor No, no, no Y esos momentos Que te hice el amor, que te hice el amor Sabes cuánto he llorado, oh no Cada segundo sin ti, yeah, yeah Sigo aquí esperando, oh no Que regreses junto a mí Que regreses junto a mí La realidad es otra que no estás Sigo esperando el verte, llegar y venir a los ojos No, 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 no Lo volvamos a intentar Lo volvamos a intentar Son mucho la novia convertida de diario Conoce un poco a las personas que lo han olvidado Conoce que estoy una vez más, oh Dando lo mejor de mí Porque solamente contigo siento el amor Solamente tú me has enseñado a amar Y te pido perdón Perdón por todo el daño y el sufrimiento que te he causado Pero por favor, volvamos a estar juntos Porque sin ti, ya no es lo mismo Y a veces, hasta mejor no lo pierdo Y simplemente sin ti, me he perdido todo No, 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 no Ah, drive, go, 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 go Y a veces, hasta mejor no loệ Vamos a intentar, vamos a intentar Vamos a intentar, vamos a intentar